Hola, mi nombre es Carlos Rodríguez, uno de los financieros de la Century Kia. Quiero invitarlos para que vean la gran selección de Kias que tenemos, donde puedes comprar su carro sin nada de dinero de entrada. Ofrecemos financiamiento para todo tipo de crédito. No se preocupe por su crédito, tenemos planes financieros para todos. Y ahora pueden comprar su Kia Soul nuevo por solo $3.49 al mes. Y sí, eso incluye sus taxes y fees. Denos una llamada o háganos la visita aquí a Century Kia. Y recuerden, aquí tienen siempre un amigo de negocio. Pueden visitar la página web de nosotros, centurykia.com.